¿Qué onda? ¿Cómo está la gente de YouTube, amigo? Tenemos un temón de quién? De Jairo Vera De mi primo, me llamo Agustín Vera por las dudas De Jairo Vera, Mirador, Visualizer Ok, Visualizer, ya vimos también Tarima, quiero que me vayan pidiendo Más temas de él en caso que les quieran En caso que quieran que siga sacando Para que te enamores su disco, ok, de hace cuatro meses Lo estoy reaccionando recién ahora, pero bueno Siempre y cuando quieran algún temita de él, me lo siguen pidiendo Tiene un montón de visitas, le fue re bien Al disco, estoy enterado que le fue re bien Así que bueno, de lo posible Si este video le va bien, quiero que acá me comenten Qué temas de Pa' Que Te Enamore quieren que saque Y los más likeados van a ser los que reaccionen Ok, muchas gracias por estar Viendo esto, antes de que vayamos con la reacción Les quiero recomendar el último video que subí a mi canal Principal, que está apareciendo acá en la miniatura, estuvo apareciendo Hace un ratito, recuerden que todo eso es contenido Extraído de Twitch, prendo en directo todos los días A las 9 de la noche de la Argentina, o a las 8 De la noche de la chilena, así que me ponen a contar De ahí, dos horas y media, tres horas en adelante Recuerden que tiene los links de todo acá en la descripción Y que también si me quieren pedir algún tema que recién salió Un ejemplo, che, mirá, sacó el Jairo23 un tema Recién, 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 por si no te enteraste Que hay muchas veces que no me entero Me lo mandan por Instagram, sin vergüenza Yo soy re piola, me encanta que me hablen por supuesto ahí Así que bueno, tienen los links de todo De mi canal primario, de mi canal de Twitch De mi Instagram, toda acá en la descripción por si lo quieren ir a visitar O por si me quieren seguir, que se agradece un montón En el caso que me sigan en Instagram, o en este canal O en el otro canal, o en Twitch, se agradece muchísimo Ahora sí, vamos con esa reacción Pa' Que Te Enamore y Me Ore Ok Me gusta el visualizer Te da algo que ver Prefiero que hagan esto antes de que me pongan la letra Ahí en una animación medio aburrida Me gusta A ver, yo supe decir Y la gente que me sigue O la gente que realmente me presta atención sabe Si una persona que me gusta mucho lo sad Me gusta mucho lo triste Me gusta mucho lo que es dedicado para una mujer Eso me gusta mucho Me gustan mucho las barras Donde hay un tema escrito para una mujer O por un mal de amores O lo que sea, hay buenas barras, ok Así que vamos a ver que onda con esto Capaz que se trata sobre eso Capaz que no Que bien que suena Tiene como 10 voces atrás Esto va a reventar fuerte Amigo Dime si nos escapamos Y nos vamos para un mirador Hace tiempo que esto a mí me gusta Pero me asusta la relación Amigo, yo quiero pensar que este tipo está totalmente infravalorado A ver, estuve viendo Puse literalmente Jairo Vera mirador Y me apreció un montón de temas de Pa' Que Te Enamore Y vi muchos millones en casi todos los temas de él O sea que me creo que le ha ido bien Pero amigo, no es tan conocido como quizás se lo merece, ¿no? Por supuesto Pero amigo, qué bueno que está esto Desde ya le digo que Si sigue en progreso O si se estanca hasta acá Yo lo voy a escuchar Ya me convenció Me gusta eso El acento Cambiar el acento Amigo, se la revivió No, amigo No, amigo, muy bueno Ah, esto lo voy a escuchar La chica lo mira Me gusta Es la novia de verdad, gente Pregunta boluda Pero capaz Que tú quieres Se voló, se voló Hizo la de John Sister, amigo Me encanta Esto le da un plus al tema A ver Es que claramente Es una parte De unas barras épicas De un temón No, no, me encanta Me encanta Pero pega muy bien Es muy bueno Me encantó, amigo Me encantó La posta me encantó Muy bueno Realmente, amigo Muy bueno Muy bueno Me gustó mucho, amigo Me gustó mucho Me gustan mucho Los ads Me gustan mucho las barras No tiene videoclip Y aún así Me llamó la atención un montón Las barras están muy buenas Al final Que metió el más Yo sé que tú quieres Increíble, amigo Increíble O sea, realmente Estoy muy contento Porque me pone contento Tener un tema Para escuchar La semana Este es un tema Que seguramente voy a estar Escuchando mucho la semana ¿Ok? Así que nada Estoy agradecido Muchas, muchas gracias Por esa música Jairo, pedazo Temón Gracias a la gente Que me lo recomendó Porque también es parte De ustedes, obviamente Quiero saber Acá en los comentarios Si a ustedes les gustó Si no les gustó Qué opinan Pero yo, fascinado Realmente, realmente Me gustó mucho Me gustó mucho Así que bueno Antes de que se vayan Les quiero recomendar El último video que subí A mi canal principal Si lo quieren ir a ver Se aprecia una banda Recuerden que todo este contenido Lo saco De Twitch Que prendo todos los días A las 9 de la noche En la Argentina O a las 8 de la noche En la chilena Por si quieren pasarse por ahí Y que si me quieren Pilar algún tipo de reacción O algo que recién Recién, recién sale Tienen mi Instagram por acá Que me hablan por privado Sin vergüenza Por supuesto Con confianza Y me dicen Chunca, mirá Salió un tema Jairo Veras Hace 10 minutos Y lo querés reaccionar Que se yo Me ayudan una banda De pasos diciéndolo Y siguiéndome Olvídense, ok Así que nada Tienen todos los links Acá en la descripción Ya sea de Twitch De mi canal principal De mi Instagram Donde me sigan Muchas, muchas gracias Y si estás acá Y solamente te vas a quedar acá Te agradezco igual Si me querés ayudar Con un me gusta A esta reacción En el caso que te gustó Y querés que más gente la vea Se aprecian la banda Y si querés suscribir Estamos a nada A nada de los 7000 A nada de los 7000 Y ya va a faltar menos Y menos para los 10.000 Así que muchas gracias Por estar viendo esta reacción Nos estamos viendo mañana O en un rato